¿Qué tal juego amigos? Yo soy Marisol y esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables y me encuentro con Jesús Gallegos de parte del grupo Famosa. ¿Cómo estás Jesús? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en este día para poder presentar las diferentes marcas de Famosa y lanzamientos del 2017. Perfecto, pues muchísimas gracias a ti por la invitación y aquí atrás tenemos tres cosas padrísimas que les vamos a platicar, pero pues vamos por la primera que es Gel Appeal. Así es, Gel Appeal es un nuevo producto, una nueva línea que estamos lanzando en el mercado mexicano, el cual el concepto es Arts and Craft. Las niñas vienen con diferentes patrones, las niñas van haciendo sus tipos de pulseras, decoraciones, etc. con un gel, el gel que tenemos acá, este tubo, sigue los patrones, va haciendo los diferentes modelos y después de una hora la niña puede retirarlos y usarlos. Por ejemplo, una pulsera se la puede colgar, puede hacer unos aretes, etc. La niña, aparte de crearlo, lo puede usar, eso es algo diferente que hay en el mercado. También puede decorar sus diferentes accesorios, como puede ser su celular, el case de su celular o sus tenis, etc. y los va decorando con diferentes colores. ¿Y esto de aquí al ladito qué es? Porque parece como una mini fabriquita de Gel Appeal, pero ¿qué es esto? Aquí va haciendo las diferentes pulseras, también pone la pasta, que vienen los tubos y los va girando. Entonces hace diferentes pulseras, luego hace accesorios para que se los pueda colgar, unas figuritas. Entonces les pone un hilo, que viene también acá incluido y hace diferentes collares también. O sea, es como una maquinita para hacer diferentes modelos, viene con sus tubos y planillas para que la niña vaya siguiendo los patrones. Aquí por ejemplo una pulsera, aquí es un collar, etc. Luego usa esto para poder enrollarlo y darles forma. Y de hecho aquí vemos que son como que varias boquillas las que vienen en el starter pack, me imagino, ¿no? Así es, bueno, vienen, les da las diferentes formas, por ejemplo aquí tenemos estrella, aquí tenemos normal, que viene, bueno, línea recta, en la parte de aquí tenemos rectángulo, etc. Es para darle una salida diferente a la pasta y sea la forma diferente del diseño. Y hasta viene con los colguijes para hacer aretes, con hilo, un hilo de plástico para complementar las pulseras y los collares, ¿no? Correcto, se hacen las estructuras y las puede poner en el hilo y, bueno, las estructuras se ponen en el hilo, se hacen las pulseras o collares, etc. Perfecto. Y ahora, aquí arribita, ¿qué tenemos? Bueno, aquí continuamos con los proyectores, tenemos el proyector de Heidi, también aquí proyecta las imágenes de los diferentes personajes de la serie y la niña va coloreando y haciendo sus dibujos. En el caso de acá, bueno, los proyectores de Peppa Pig, tenemos la caja de luz, también con todos los personajes de Peppa, el papá, la mamá, George, etc. Y preescolar, viene con colores, cada color tiene un número y le va indicando al niño o a la niña qué color debe dibujarlo. Se le pone una hoja encima y viene con luz. El mini proyector también proyecta, viene con diferentes fichas y proyecta las imágenes de tanto de Peppa, George, etc. para que la niña dibuja. Y nos vamos con una serie que es muy tierna, muy blanca, muy noble, que es Pocoyo. Pocoyo también se ha vuelto un clásico, el preferido de los niños y las mamás, les encanta. Tenemos la línea preescolar, tenemos la figura de baño, el cual viene Pocoyo, Eli y Pato, suaves. Luego continuamos con el coche de fricción de Pocoyo, esto lo podemos ver, tiene fricción. Y la casa de Pocoyo, viene Pocoyo y Eli con su casita y viene con escenarios diferentes que podemos ver aquí con los personajes de cartón. Y por último tenemos la bola de colores y números, en el cual vienen diferentes estructuras y el niño o la niña las va introduciendo para saber cuadrado, círculo, etc. Está súper bonito, a mí estos me encantan porque van despertando toda esta parte mental de los niños a muy temprana edad, ¿no? Sí, la psicomotriz de los niños se desarrolla, así es, y va aprendiendo los círculos cuadrados, etc. Todas las figuras que existen. ¿Dónde y cuándo vamos a poder conseguir estas tres líneas que nos acabas de presentar? Estas líneas las pueden encontrar a partir de febrero en autoservicios departamentales, jugueterías especializadas. Walmart, Soriana, Comercia Mexicana, HB, etc. Woolworth, y en el caso departamental, Liverpool, Palacio de Hierro, Sears y Juguetrón, en el caso de jugueterías, Juguetrón, Lucepeda, ahí pueden encontrar todos los productos del famoso. Pues está perfecto para que se diviertan las niñas haciendo sus pulseras, haciendo sus collares, con los proyectores de Pepa y de Heidi, y pues con todo lo que nos tienen de Pocoyo. Muchísimas gracias Jesús. Muchas gracias a ustedes por visitarnos. Muchas gracias por la invitación. Nosotros nos vamos a quedar viendo un poquito más de lo que hay en el showroom de Famosa. Pero yo me despido, yo soy Marisol y esto fue Juegos, Juguetes y Coleccionables. Hasta la próxima.